¿Qué tal gente? Y mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Rosy Bro y en esta ocasión les quise traer el resumen del manga de Reencarne como el protagonista de un manga NTR. La verdad, les quiero agradecer por todo el apoyo que les dieron al resumen pasado. Y como noté que les gusta mucho los resúmenes del manga de ese estilo, por ese motivo se me hizo muy interesante extraer el resumido a esta historia. Imagínate ser un chico que detesta por completo los mangas NTR. Entonces, un día mientras estabas en la biblioteca, por error compras un manga de ese estilo, pensando que solo era una historia de comedia romántica. Historias que completamente a todos nos gustan, niéguenmelo. Pero al llegar a tu casa te decepcionas al ver que era un manga NTR, haciendo que mejor dejes de leer la historia y mejor te fueras a dormir. Así que cuando te despertaste al día siguiente, te das cuenta que has reencarnado como el protagonista del manga NTR que te leíste. Pues prácticamente, esta es la premisa de este manga. Y en este video te lo traigo resumido. Por lo que espero que les guste y comencemos con el video. El manga comienza mostrándonos el inicio del manga NTR. Como toda historia típica de este género, el chico malo, por así decirlo, le propone a la protagonista que hagan el delicioso. Como era de esperarse, la protagonista se niega a ese hecho, ya que según ella no le gustan los chicos malos y patanes como él. Aparte de que tiene a alguien que le gusta que es su novio. Pero como todos sabemos lo que pasa en ese tipo de historias, el chico malo logró su objetivo, logrando hacer que la protagonista y él hicieran el delicioso. De esa manera, durante el acto, el chico malo prácticamente se estaba burlando del novio de la protagonista, porque se estaba comiendo prácticamente a su novia completita. Y lo peor del caso es que le estaba gustando mucho a ella. Eso hace que el protagonista del manga que se llamaba Shishido Ryuchi, al ver la tremenda atrocidad que estaba leyendo, mejor parara la lectura y se fuera a dormir. Pero al día siguiente, a la hora de despertarse e irse a lavar la cara como es su costumbre, se sorprendió al ver que se quedó dormido al estar leyendo ese manga que hasta incluso soñó con él. Pero a la hora de que se miró al espejo, se sorprendió mucho al notar que no tenía su misma apariencia, y apareció con un rostro completamente nuevo, que por si no fuera poco, era la misma cara que el protagonista del manga NTR que se leyó. Este comienza a tener flashback de lo que pasó durante su día, dándonos a entender que fue arrollado por un camión y despertó de esa manera. Pero lo que no se podía creer, era que se había convertido en el protagonista de esa historia muy horrible. Un poco más calmada las cosas, Shishido se pone a pensar cómo es que sucedió todo eso, revelándonos que él es un estudiante de preparatoria que está cursando su último año, suponiendo que quizás está recordando cosas de su vida pasada, pero no tendría sentido todo eso. Captando rápidamente que ha reencarnado en el protagonista del manga NTR que se había leído. Además de que ese manga era muy subidito de tono y de género NTR. Shishido nos cuenta la premisa de la historia de este manga. Él es el protagonista de la historia quien solo quiere comerse a la protagonista, pues resulta que la heroína apenas acababa de comenzar una relación amorosa con su amigo de la infancia. Pero esta es sometida por el protagonista, que en este caso es Shishido, a hacer el delicioso en múltiples ocasiones, chantajeándola con que si no lo quería seguir haciendo, la expondría ante toda la clase con fotos que le había tomado. Y como era de esperarse, ella accedió a seguir haciéndolo hasta que al final acabó gustándole, y se dejó manipular por completo por el protagonista. Una historia que le desgustaba por completo a Shishido, ya que a la hora de que lo compró pensó que era una historia como cualquier otra. Pero se terminó dando una sorpresa a la hora de leerlo, ya que algo que detestaba mucho era la infidelidad, por lo que no podía creerse que se había convertido en lo que no podía ni ver. Pero al ponerse a pensar más a fondo, se puso a comprender al personaje, ya que quizás tuvo una infancia muy horrible, y tomó acciones que lo llevaron a convertirse en la basura que es ahora, denominándolos como el típico villano de un NTR. Pero eso no fue justificación por hacerle eso a la protagonista, cuando de momento le comenzó a dar un dolor de cabeza muy intenso, que no le dejaba de pensar, decidiendo que iba a ir a caminar por un rato para distraerse. Pero a la hora de pararse, se termina cayendo nuevamente, ya que cuando estaba en la calle, se dio cuenta que estaban a 4 de abril, que es la misma fecha en donde comienza el manga original, además de que iban en segundo año de preparatoria, empezando a tener las memorias del protagonista original del manga, por lo que mientras iba caminando, se dio cuenta que toda la gente le estaban teniendo miedo, haciendo que mejor se fuera rápidamente, porque aunque quisiera ser amigable, no podía. Cuando de repente se encuentra con unos chicos molestando a una chica, así que cuando Shishido se dio cuenta, interviene para defender a la chica, corriendo a dos chicos con el pretexto de que lo estaban molestando con su presencia, y un poco más calmada las cosas, la chica quien resultó ser la protagonista del manga llamado Rindou Shizuna, se sorprende al ver a Shishido en ese momento, teniéndole miedo a la hora de mirarlo, por lo que cuando este notó eso, solo se disculpa por haberle asustado, y pidiéndole que tuviera cuidado cuando regresara a casa. Shishido no tenía por qué defenderla, pero quiere demostrar que es diferente a la basura del protagonista original que estaba, Shizuna le agradece a Shishido por ese gesto muy amable, eso hace que él se ponga muy feliz, ya que había pasado tiempo desde que alguien le expresó gratitud, sonriéndole inconscientemente. Shizuna al ver la sonrisa hermosa del prota se sonrojó y se fue rápidamente, cosa que se le hizo muy extraño a Shishido, pero al ponerse a pensar que originalmente aún no comienza la historia original del manga, se le ocurre la idea de evitar a toda costa que la historia tome la ruta del NTR, comprometiéndose a no hacer nada relacionado con la infidelidad. Por otra parte Shizuna estaba muy sonrojada por haber visto de esa manera a Shishido, al día siguiente al llegar a la escuela y comprometido en evitar todo lo relacionado con lo NTR, todos sus compañeros le tenían miedo al grado de no mirarlo para que no les hiciera nada, y cuando este los miraba todos lo evitaban, no sorprendiéndole porque de todos modos es el aura del personaje, cuando de repente va entrando al salón Shizuna-san, saludando a sus amigas y dejando a todos encantados por lo hermoso que era, y dejando a todos encantados por lo hermosa que era. Shishido ya se esperaba que le tocaran en la misma clase, y ella sorprendentemente le da los buenos días a este. Shishido confundido por ese gesto, la saluda amablemente, ella solo quiere agradecerle por haberla defendido de esos chicos el día de ayer. Para él no fue la gran cosa, pidiéndole que no se preocupara y se fuera a sus sientos rápidamente, cosa que impresionó a todos, ya que la belleza de la clase estaba hablando con el chico malo. Shishido no se pudo creer que apenas a unos pocos segundos de comenzar el manga, ya se involucró en la vida de la protagonista, cuando de la nada siente que un tipo raro de su clase se le estaba quedando mirando de una forma muy extraña. En ese momento Shishido recordó que en el manga original, ese chico se llamaba Sohei, y era el novio de la protagonista. Este los había descubierto en pleno acto de deliciosa, pidiéndole una explicación a Shishuna de lo que estaba pasando, y ella como ya estaba totalmente manipulada por el prota, menciona que ahora ya no se puede dejar de hacer eso porque le gusta bastante, haciéndolo enfrente de él. Eso hace que Shishido recuerde más momentos que pasan en la historia del manga, por la mirada que le puso Sohei, quizás pudo suponer que pasó algo entre Shishuna y Shishido, pero en este caso no era cierto. Esta sabía que ambos amigos de la infancia estaban destinados a estar juntos, por lo que no necesariamente por reencarnar en el protagonista de este manga, tiene que hacer lo que se supone que debe de hacer, no queriendo meterse en más líos por el momento, dejándose de lado, Shishido acaba de despertar, ya que prácticamente se quedó dormido durante todas las clases. Al despertar, se encontró con un jarrón de rosas, notando que estaban casi marchitas por no tener la suficiente agua en el jarrón. Cuando de repente va entrando Shishuna-san al salón, él por más que no quería involucrarse con ella, solo se seguirá encontrando casualmente. Shishuna-san le pregunta qué es lo que le pasa con el jarrón de rosas, por lo que este le menciona que irá a cambiarle el agua, despidiéndose de ella. Pero en ese momento Shishuna-san lo detiene para acompañarlo a cambiarle el agua al jarrón, porque tenía curiosidad sobre las flores, poniendo como pretexto de que también tiene curiosidad por cuidar de esas rosas. Después de ello, Shishido se pone contento de que las flores estuvieran en su mejor estado, haciendo que Shishuna le dijera que no cree todos los rumores que cuentan sobre él en la escuela, ya que lo tenían todos contemplados con una mala imagen, básicamente como un chico malo en todos los aspectos. Shishido entiende por qué se dicen muchas cosas malas sobre él, ya que originalmente el protagonista del manga es un patán, así que su pasado no puede ser borrado. Pero Shishuna-san le empezaba a caer muy bien Shishido por cómo actuaba con ella, creyendo firmemente que sí es una buena persona. Shishido se dio cuenta que la protagonista es muy ingenua, por eso es que es muy manipulable la historia original. Es por ese motivo que la arrinconó y le ponen la mano sobre ella, dejándole en claro que no cruce los límites que le pone, ya que como es una chica buena y baja la guardia, podría ser comida en cualquier momento. Shishido estaba feliz de dejarle todo claro, suponiendo que así actuaría el protagonista original y de esa manera alejaría mucho a Shishuna para que no se volviera a acercar a él, pero en lugar de eso solo le empezó a enamorar más. Este se sorprende por la reacción que puso al mirar, recordando que Shishuna es una protagonista de un manga en ETR, por eso es que tiene la personalidad muy sumisa y quiere ser dominada por alguien, por eso es que el protagonista original de la historia la manipuló fácilmente. Eso sé que Shishido mejor se aleje de ella y se fuera rápidamente para su casa, por lo que al llegar a su casa, este no se podía creer lo que acababa de pasar, estando seguro de no involucrarse más con ella, ya que de lo contrario la historia estaría tomando su ruta original, así que como tenía hambre, sale a la calle para ir al supermercado para comprar comida instantánea. Pero en el supermercado se encuentra con Shishuna, por lo que este a tan solo verla se quiere ir rápidamente, pero ya lo detiene, pidiéndole que no la ignore de esa manera. Shishuna le comenzó a hacer la plática sobre qué iba a comprar para comer, así que al notar que solo llevaba pura comida instantánea se sorprendió, preocupándose porque no es comida saludable para él. Shishido no tiene otra opción más que comprar eso, ya que vive solo y no sabe cocinar, luego de ello mejor se va rápidamente cortando la conversación de Tajo, pero nuevamente Shishuna lo detiene, pidiéndole que la lleve a su casa para que cocine para él. Como era de esperarse Shishido se niega, no ha entendido por qué Shishuna quería cocinar para él en su casa, así que como estaba muy de insistente, no tuvo más remedio que aceptar la invitación. Al entrar al apartamento, Shishuna se pone un delantal y comienza a hacer la comida para Shishido, mientras que ese se pone a pensar en un plan para sacarla rápido de su casa, ya que de lo contrario terminaría la historia original tomando su ruta. Pero al pensarlo bien se dio cuenta que tanto Suyo del pasado como el protagonista del manga siempre comían solos, no teniendo recuerdos de cuando alguien cocinó para ellos. Luego de ello Shishuna le sirve de comer y Shishido al probar quedó muy encantado por el sazón de ella, dándole tremendos bocados a cada una de las raciones y diciéndole a ella que su comida estuvo muy deliciosa, poniendo muy feliz a Shishuna por ese cumplido. Shishido estaba muy contento por haber comido rico, pero este estaba dando cuenta que estaba haciendo que Shishuna se quedara en su casa por más tiempo, así que cuando ella estaba a punto de lavar los trases, este le pide que mejor se vaya a su casa. Shishuna por distraída se tropezó y como haré de esperarse igual lo hizo Shishido, quedando ambos en una posición que deja bastante a la imaginación. Cuando Shishido estaba a punto de levantarse, Shishuna lo jalase a ella, insinuándosele en ese momento. Shishido estaba pensando que cada mujer que ha visitado el departamento del protagonista, este se las ha comido, y por más que le trató de avisar a Shishuna que se alejara, no le hizo caso, viniéndosela a la mente comérsela completita en ese momento, ya que ella estaba de acuerdo con eso. Pero decide mejor no hacerlo, y alejarse rápidamente de ella. Por ese motivo mejor se la acompaña a su casa. Este le cuenta que los rumores de que es mujeriego sí son ciertos, por lo que le pide que no vaya así tan fácil a los departamentos de los hombres como él. Shishuna le agradece por preocuparse por ella, pero le dejan claro que eso no lo haría con nadie más que con él, pero eso no lo escuchó Shishido. Dejándose de lado, este la fue a dejar a su casa y se despide muy casual. Pero antes de que se fuera, Shishuna le dejan claro que volverá a hacerle de comer nuevamente, y entra rápidamente a su casa. Al estar en su cuarto comienza a recordar todos los momentos que pasó con Shishido, poniéndose en modo hecho y estando a punto de hacerse sentir muy bien, cuando de repente le llaman por teléfono. Pues resulta que era Sohei, quien le preguntó si estaba bien ya que apenas la vio entrar a su casa. Además de que le preguntó si Shishido le estaba haciendo algo, ya que notó cómo se le acercó a él. Ella le dejan claro que no haga caso a los rumores que rondan sobre él, ya que es una buena persona. Sohei por ese motivo estaba a punto de decirle algo importante, pero le cuelga ya que quería dormirse. Mientras tanto, pasando con Sohei, estaba recordando que cuando eran pequeños, se prometieron que se casarían cuando crecieran, molestándose porque su amiga confiaba más en Shishido que en él. Pasando con Shishido, a este lo viene a visitar una amiga llamada Yurumi, pues resulta que el protagonista del manga original y ella tenía una relación de amigos con derecho. Ella venía a visitarlo para lo que iba, pero ese la corre de su casa rápidamente. Para Yurumi se le hacía una actitud demasiado extraña por parte de él, suponiendo que había una chica que lo estaba cambiando. Yurumi quería ser el delicioso y estaba muy desistente con eso. Eso hace enojar a Shishido, quien le pide que mejor se dé un baño y la dejará quedarse en su casa. Terminado de esa manera el resumen de este manga. Por el momento, solo han publicado cuatro capítulos, pero si veo que le dan mucho apoyo a este vídeo, les traeré el resumen de los demás capítulos cuando los haya publicado. Así que les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este vídeo. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que te haya gustado, que tengas tu tienda y sobre todo quede informado sobre lo que pasa en este manga de reencarnación. Ya sabes que si te gustó, por favor déjame tu like en la parte de abajo, suscribirte si no lo estás, para que esta familia de anime fanáticos crezca más y más. Seguidme en mis redes sociales, Twitter y Instagram, los enlaces estarán acá abajo en la descripción de este vídeo. Y bueno chicos y chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Herosil Pro, cuídense y nos vemos hasta la siguiente. ¡Chau!